el trabajo de estar acá, aunque nosotros, particularmente este servidor, lo que quisiera es la reconciliación de los venezolanos. Eso es lo que yo quisiera. Saludos, dice Leida, un fuerte abrazo. Fuera el socialismo comunista, dice John Amboya. ExxonMobil prevé ampliar su rango de acción a otros bloques dentro del mar del Esequibo luego de que Georgetown y Washington acordaran fortalecer cooperación en defensa. Esto es como una amenaza. O sea, los gringos van allá, llevan el comando sur para Guyana y le dicen a sus empresas, échenle, que nosotros los vamos a respaldar. Si fuera así, Bolívar fue un invasor que le dio la libertad a muchos países. Bueno, mira, eso tiene claros oscuros, mi querido amigo Culebra, porque Perú no quería liberarse de España y Bolívar los obligó. Hay un pueblo que se llama Pasto, para los que están en Colombia. En YouTube me buscas Apunto con Juan Carlos Fernández, Yulei Dismil, y el libertador le ordenó al mariscal de Ayacucho, a Sucre, que resolviera el problema de Pasto, y Sucre entró la Navidad, el 24 de diciembre de ese año, no recuerdo el año, y acabó con Pasto. Hubo más de 500 muertos. Fue una masacre de los libertadores nuestros a un pueblo que no quería dejar de ser colonia española. Luego, para el 31 de diciembre, llegó Bolívar y remató. Yuser, ¿por qué no leíste completo mi mensaje? Porque dije la verdad, no sé, no soy pro gobierno, pero dime qué podemos hacer con la oposición. Guaidó no hizo nada, dice Petare. Bueno, Guaidó no hizo nada porque la oposición ha cometido demasiados errores. Petare, eso es lo que yo te puedo decir. Muchísimos errores. Buenos días, esto es lo primordial, ya que en estos momentos se necesita un ambiente donde todos, esto lo dice Rosario, pero me queda allí. Saludos desde Ecuador para Colombia y Venezuela. Buen programa, dice John Amboya. Un abrazo. ¿Tú eres ecuatoriano o venezolano? Suscríbete a nuestro canal de YouTube a punto con Juan Carlos Fernández, amigo mío. Johnny, ¿qué tiene que decir María Corina Machado? Dice en una entrevista internacional que nosotros los grandes productores de droga. Bueno, ella dijo que Venezuela, yo no tengo esa cifra, pero ella dijo que Venezuela es el cuarto productor de cocaína del mundo. Nosotros no producíamos cocaína. Nosotros éramos un país de tráfico, pero ahora somos un país productor. Por saludos desde la ciudad de la música, country, de la música country. ¿Dónde estás? ¿Cuál es la ciudad de la música country? A ver, Pedro Montiel dice saludos. Tenemos más de tres años diciendo que con cualquier candidato sacamos a Maduro, pero unidos todos sin divisiones, dice Pedro Montiel desde aquí sin mí. Pedro, un abrazo. Jesús Gabriel Sinfonte, amigo. Pero es que a Venezuela nadie la ha invadido y Chávez mató gente y Maduro arruinó a Venezuela y tienen delitos de violaciones de los derechos humanos. Bueno, no, a Venezuela sí la invadieron, los cubanos por Machulucuto. Ustedes recuerdan un oficial, se me olvida su nombre en este momento, un oficial cubano que era un héroe de la guerra de Angola y lo acusaron de tráfico de drogas y lo fusilaron. Ese oficial cubano fue el que comandó el grupo de militares cubanos que invadieron a Venezuela por Machulucuto. Ese oficial fue una invasión, Ochoa, me dicen aquí Osmari y Camejo. Muchísimas gracias, el general Ochoa. Ese fue el que invadió a Venezuela, ordenado por Fidel Castro. Venía con un grupo de venezolanos equivocados, Arnaldo Ochoa, y entre ellos se encontraba Luben Pecos. Luben Pecos venía en esa invasión a Venezuela. Buenos días, Juan Carlos, saludos desde Apartado, Antioquia, Colombia, a Mauri Cabrera, un fuerte, fuerte abrazo. Síguenos, mis queridos amigos. Desde Forla de Ender, Robinson García, excelente programa. Muchísimas gracias, Robinson, un fuerte abrazo. A ver, siguen llegando mensajes, Juan Carlos. Dios te bendiga, muchas gracias a ti y a tu equipo. Buenos días, Juan Carlos, saludos desde Viva, María Corina, Venezuela Libre. Muchísimas gracias. Padrino López advierte de una respuesta contundente si la ExxonMobil explora el esequivo. Está explorando el esequivo, señor general, porque las aguas contiguas al esequivo son aguas del esequivo. No nos venga a marear, mi querido general Padrino. Están allí, están allí y ustedes lo que hacen es todos los días decir, colocar musiquita, creyendo que con la musiquita van a espantar a estas empresas y van a evitar que Guyana explote nuestro petróleo de la zona. Desde Tokio, extraño a mi tierra, Salcedo. Un fuerte abrazo. Vaya, estás lejos, mi querido.